Si tienes otro amor No fijas cruel mujer No ves que ya el dolor Quiere convertir todo mi ser En tristeza eterna y sin fulgor El ensueño de mi vida ya se ha muerto Tus promesas propias de mujer Tus palabras fueron desde ayer Ilusiones que jamás han de volver He formado con mi inmensa adoración Un madrigal Un solo ideal Aunque has jugado con mi corazón Pero siempre quiero recordar Un perdido amor sin retornar El idilio de mi vida ya se ha muerto Tus promesas propias de mujer Tus palabras fueron desde ayer Ilusiones que jamás han de volver He formado con inmensa adoración Un madrigal Un madrigal Un solo ideal Aunque has jugado con mi corazón Pero siempre queda el recordar Un perdido amor sin retornar El idilio de mi vida ya se ha muerto Tus promesas propias de mujer Tus palabras fueron desde ayer Ilusiones que jamás han de volver Volver Volver